San Cayetano y el cambio de ofrendas En 1971 hubo un gran terremoto en el país hermano de Perú y el santuario de San Cayetano junto a Cáritas se sumaron para ayudar. En ese momento las ofrendas que llegaban al santuario eran en su gran mayoría velas y flores. La respuesta solidaria a la convocatoria generó la propuesta de que las ofrendas estuvieran más cerca del amor cristiano en el que se inspiró nuestro patrono San Cayetano. Surgió así una campaña insistente y masiva difundida por la radio y la televisión con el lema Agradezca a San Cayetano ayudando a un hermano. Esa campaña se extendió en los años sucesivos y generó una gran respuesta entre los peregrinos. Todas las ofrendas recibidas, principalmente ropa y alimentos no perecederos se enviaban a las dióceses y parroquias más necesitadas del interior del país. Nuestro santuario fue pionero en transformar estas ofrendas de velas y flores por alimentos y ropa para acompañar a nuestros hermanos más necesitados.